hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas fin de semana de airdrops tenemos aquí webchain es una aplicación móvil descentralizada relacionada fijaos software as a service software as a service telemedicina equipo de comunicación monitor remoto etc mil millones de tokens red ethereum o sea que está perfecto esta es la web webchain la verdad que bonito te puedes bajar vendrá una aplicación en google y otra en apple gamificación de la salud seguridad pacientes en el centro valor del token contratos inteligentes sin permiso inmutabilidad cualificación descentralización perfecto y esto está pues ni idea costa rica pues mira estupendo webchain webchain vale esta es la parte de twitter que tiene ahora mismo 18 mil seguidores enero de 2024 y tenemos aquí un airdrop por eso lo sacamos hay tres mil tokens para cuatro mil participantes importante tres mil toques cuatro mil participantes cuatro participantes hay ahora pues pocos pues pocos con lo cual esos tres mil toques nos van a tocar y luego aparte tenemos tres millones de tokens para 500 referidos con lo cual más o menos hay aproximadamente 15 millones de tokens repartidos en el airdrop vale entre directos e indirectos 15 millones de tokens de de mil millones si esto llegas a valer mil millones pues tres mil 3 mil 3 mil tokens son tres tres mil dólares por cinco minutos de reloj vale venga 8 mientras que ves el vídeo y lo haces 10 minutos ni para ti ni para mí 10 minutos 3 mil tokens y esto a ver también que sí que tampoco perdemos tanto tiempo este es el tokenomics en los airdrop para dar el 5% en este primero dan el 1,5 el team el 10 los repasos el 5 el ecosistema el tesoro etcétera aquí vale aquí está todo está perfecto vale aquí tenemos el anuncio aplicación descentralizada sobre la blockchain para innovación de la salud vale nos gusta fijaos 3000 retuits no son tantos bien cómo funciona esto bueno pues este es el airdrop que tenéis el link abajo te unes al canal de telegram 1200 tokens te unes sigues en twitter retuiteas y haces y fijas el post que está en el canal suyo 1200 tokens 300 tokens por seguir a crypto display 3 y luego 300 tokens por seguir aquí estoy esperando telegram en twitter y retuitear luego colocas tu perfil de twitter colocas tu perfil de telegram ya no tienen colocas tu correo por ciento hemos creado un grupo de telegram de airdrops así que quien quiera quien quiera unirse a este grupo de telegram de airdrops que nos esquiva el canal con su usuario de telegram le añadimos y a correr vale ahí por ahí colocaremos todos los todos los airdrops que habíamos viendo comentarios y demás colocas tu dirección ethereum donde van a enviar los toques cuando acabe esto y ya está vale completas este colocas el link de referidos y a vivir vale se transferirá fijaos cuando este toque te transferirán los toques al monedero y poco a poco se irán haciendo cosas pues oye tranquilamente si se listará en algún mercado estará en este caso en uniswap pues ahí lo podrás cambiar y demás a ver son 3.000 tokens y el precio inicial son 0.1 o 0.01 pues son 30 dólares si fueran 0.01 pues la la valoración serían 10 millones 0.1 serían 100 millones 0.01 o sea 1 serían 1000 millones 0.01 serían un millón te tocan te puede tocar 3 dólares 30 dólares 300 dólares 3000 dólares nosotros estamos más en la idea de que inicialmente estos serán a ver los airdrops primero tienes un grupo para ver todos los que hay los que hay que te pueden ser interesantes saldrán 10 o 12 a la semana más o menos puedes salgan más pero sobre todo cuál es el objetivo del airdrop el airdrop distribuye un 5% de tokens en este caso 50 millones para que la gente lo conozca tenga publicidad etcétera etcétera y le salga como más barato luego al final se lista en un mercado y ya está probabilidad que valga un millón pues yo creo que un 100% con lo cual 3000 tokens son 3 dólares es una ridícula vale sí pero son gratis tío estás comprando o sea estos estás comprando papeletas para la rifa de la lotería que el proyecto es la polla en bote la polla en vinagre pues no no van a ser mil millones van a ser 10.000 millones 10.000 millones hace que tus tokens valgan 30.000 dólares entre 3 que tienes que ser asegurado y 30.000 si el proyecto es la polla pues es una pasta y es que con que uno de estos proyectos dos de estos proyectos al año al año no te digo al mes no te digo al día al año salgan bien lo has hecho todo o sea que realmente te merece la pena nosotros que estamos buscando proyectos que están empezando ya sea por un iDrop o ya sea porque alguien nos recomiende podamos comprar alguna cierta cantidad de tokens una especie de preventa inicial primera fase de la ICO recién salido a Uniswap o Parkeswap o Radion etcétera etcétera es decir la segunda fase que es o la fase anterior que es oye y creo que mi token Bitcoin Ethereum y otra no sé qué suba lo normal es que estés perdiendo el tiempo aquí gratis cinco minutos coges los tokens te los envían los tienes ahí en tu monedero te vas a olvidar de ellos al cabo de un año vas a volver a encontrar y te puedes encontrar la grata sorpresa de que valgan tres céntimos y digas qué ridículo del día o valgan tres mil dólares o treinta mil dólares y digas este gilipollas de un canal me ha hecho ganar una pasta tú sabrás únete a nuestro telegram haz el airdrop y un abrazo y hasta siempre me ha hecho ganar un abrazo me ha hecho ganar